Con el objetivo de reforzar esquemas que permitan ofrecer mejores servicios a los pacientes, el administrador del Parque Nacional Barranca del Cupaticcio se reunió con los integrantes de la Unión de Comerciantes que laboran al interior del lugar. En esa reunión se acordó eliminar los popotes en la venta de bebidas, medida que iniciará a partir del mes de febrero, con miras a reducir el impacto ambiental causado por los polímeros. A cambio se evaluará el uso de utensilios biodegradables que permitan pues un manejo adecuado con el entorno y con el medio ambiente. El administrador dio a conocer que los comerciantes serán invitados especiales en el primer festival Uruapan Gourmet a desarrollarse en el antiguo cargadero de pipas el próximo mes de febrero y durante Semana Santa el primer festival de comida tradicional, este último para ofrecer nuevos atractivos turísticos y espacios de convivencia familiar. Además se recorrió con los comerciantes la construcción de la salida alterna así como la trotapista y el museo del agua en donde pues se les dio a conocer las obras que se realizan para el mejoramiento y envejecimiento de esta área natural protegida.